...de Gana Gana con el chance de tres cifras de tres mil pesos en adelante para que te puedas ganar el 50% más en el premio. Y si lo compras en modalidad de semanario recibirás el beneficio con Gana Gana, ganas más. Y el número ganador es 9, 1, 8, 2, 91, 82. Repetimos el número ganador, 91, 82. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Felicitaciones a todos los ganadores. Aprovechamos a esta hora de la tarde para saludar a todos los habitantes del departamento del Tolima. Y recuerden, jueguen su pijado de oro en los más de 579 puntos de Gana Gana, la red multiservicios de los tolimenses. Una linda tarde para todos ustedes.